Pues sí, la verdad es que es algo histórico, del cual estamos muy orgullosos en el club. Recordamos todos este fin de semana con mucha emoción. Sí que es cierto que llevamos participando en este campeonato de España cuatro veces. En dos de ellas conseguimos jugar la fase de ascenso con un equipo muy competitivo, pero perdimos junto con el equipo que consiguió ascender. Y esta vez hemos roto esa barrera de esa fase de ascenso y el próximo día 27 aquí en Espacio Tierra, frente al club de Islas Baleares Marazzi, disputaremos esas semifinales que la verdad es que tenemos muchas ganas. También es un éxito a nivel de Castilla y León. Sí, participamos en este campeonato de España seis clubes de Castilla y León y somos el único club que ha conseguido clasificarse para esta fase de ascenso y alcanzar las semifinales. Con lo cual, como te decía al principio, muy orgullosos del trabajo, sobre todo de estas generaciones que íbamos haciendo muchos años atrás y que ahora estamos recogiendo ese fruto. ¿Es el campeonato de España de tercera categoría? Efectivamente, se compone de varias categorías. En este caso sería tercera categoría. Lo han compuesto 32 clubes de toda España. En la primera fase hay una fase de grupos donde nos tocó con el club RACE de Madrid y el club San Andréu de Barcelona, que les conseguimos derrotar. Y ahora, este fin de semana pasado, contra el club de tenis Getafe. Entonces, bueno, son 32 clubes de los mejores de España de la categoría y, bueno, pues estar entre los cuatro últimos, pues dice mucho del club, ¿no? ¿Con opciones en esas semifinales? Pues sí, la verdad es que a medida que ha ido avanzando la competición, el equipo se ha ido encontrando mejor y el otro día lo hablábamos con los jugadores. Al final somos un grupo de amigos, principalmente, que todos entrenamos aquí en el club y yo creo que eso se traslada a la pista, ¿no? Nos hace en momentos ahí complicados, pues que esa unión se traslade y yo creo que tenemos posibilidades y cuanto menos vamos a disfrutar esta experiencia al máximo. ¿Cuáles van a ser los horarios de esas semifinales para todos los gobiernos que quieran acercarse aquí a Espacio Tierra? Pues este pasado fin de semana y este fin de semana y ese fin de semana que viene se va a jugar aquí en Segovia, también en el club, un circuito que se llama Spartan Tour. Reúne a todos los, también, los mejores jugadores de España. Son 160 jugadores que van a venir de diferentes comunidades y ese mismo domingo se van a jugar previamente las finales y a partir de las 12 esta semifinal del Campeonato de España. Con lo cual, bueno, esperamos que haya muy buen ambiente aquí en el club de deporte y de tenis y todos disfrutemos de esa semifinal. Estamos hablando de esa semifinal el 27 de octubre. Efectivamente, el domingo 27 de octubre a las 12 aquí en el club se juega de forma simultánea en todas las pistas y se juegan cinco partidos individuales y dos partidos de dobles. Es decir, el equipo que consigue cuatro partidos se anota la eliminatoria. Es bastante llamativo el verlo porque se juega al tenis, normalmente siempre en el tenis se está en silencio, es un ambiente bastante respetuoso. Aquí de igual forma se es, pero hay familiares, viene gente a animar y bueno, son eliminatorias diferentes, ¿no? Hay opciones, evidentemente, de pasar a esa final. ¿Sería un premio increíble para el club? Bueno, sería un premio, una ilusión que la verdad es que, te soy sincero, no esperábamos, pero bueno, no nos ponemos límites y sobre todo teniendo en cuenta que lo que te decía antes, ¿no? Que somos un grupo de amigos que, bueno, estamos rompiendo barreras incluso intergeneracionales dentro del equipo, ya que dentro del equipo hay jugadores como Javi Bernabé que estuvo en su momento en Estados Unidos, siente el club como tal, con jugadores mucho más jóvenes, con 18, 19 años que están jugando y es bonito ver esas generaciones jugando por un mismo club, ¿no? ¿Qué nombres conforman este equipo de Espacio Tierra? Pues mira, por un lado los más jóvenes son Héctor de Pablos, Guillermo Gómez, Marcos Muñoz, que bueno, estos tres jugadores quedaron campeones de Castilla y León Junior por equipo ya hace dos años y el año pasado quedaron subcampeones, con lo cual ya tienen una trayectoria muy buena. Están apoyados por Jaime García Palomar y Matías, que son entrenadores aquí en el club, también son jugadores jóvenes con experiencia. Y luego, por otro lado, el grado de veteranía lo pone Javier Herrero, que en su momento quedó subcampeón de España universitario, también de tenis, con una amplia trayectoria, ha sido campeón de Castilla y León en todas las categorías. Y lo cierra Javi Bernabé, como te comentaba antes, el más veterano, que bueno, estuvo ocho años becado en Estados Unidos, fue un poco el pionero en cruzar el charco a jugar y son los componentes del equipo. ¿Es también el trabajo, la recompensa de estos años de intenso esfuerzo aquí en Espacio Tierra? Pues sí, es un poco la recompensa con este equipo y también ahora que pensando, recordemos que en el mes de junio las chicas también fueron al Campeonato de España Junior, que también el tener en un mismo año dos equipos jugando a nivel nacional, los que conocemos este deporte, es muy complejo. Y tampoco nos olvidemos de los jugadores que están fuera del club y fuera de España, como es el caso de Álvaro Gómez, que está en North Carolina, o en el caso de Jimena, que está en Indianápolis, combinando deporte y tenis, o el mismo Nicolás Herrero, que ha cerrado su temporada en Estados Unidos y ahora se ha conseguido, con una beca universitaria en Inglaterra, jugar por equipos también. Con lo cual, si lo piensas un poco, todo de forma en su conjunto es para estar muy orgulloso.